AKB48, todos los miembros de AKB48 están ganando a ti. ¿Quién es quién? En el que salía Irayama Ana, que es una chica que actualmente estaba viviendo en México y participando en una absurda serie llamada Like la leyenda. Vamos a hablar acerca de este videojuego y pues aquí está la caja. Se llama AKB48, Renai Sosenkyo. Es un videojuego que salió más o menos por diciembre del 2012 y pues ¿de qué va? Realmente es un videojuego de citas. Son juegos muy comunes en Japón. Muchos lo asocian con personas solitarias, personas que no pueden tener una novia, que podría decir así, que son vírgenes, que no tienen novia, etc. Hay muchas personas que este tipo de juegos los ven muy mal, pero realmente no se trata de eso. Realmente es como que un videojuego invitando a los Gotas a cumplir esa fantasía de poder enamorar a Soshimen. Cosa que en la realidad pues es muy poco probable o casi imposible para cualquier Gotas. Realmente para enamorar a una idol pues se necesita mucho esfuerzo y creo que también mucho dinero. Y bueno, pues ¿de qué va este videojuego? Como les había dicho, pues es un videojuego de citas. Si quieren ver un análisis más profundo del juego pues lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube. Pero básicamente este juego se trata de que tú pues empieces a salir con varias idols hasta que consigas el corazón de la que a ti te gusta, de Toshimen. O que se lo rompas y que salgas con otra idol que pues es igual y ni siquiera sabe su nombre, ¿no? Fue bastante entretenido, la verdad yo se los recomiendo. Y me preguntaban, oye, pues ¿qué juego es? Ya saben, es AKB48 Reinais Osenkyo, pero también habían dos juegos anteriores. Que el primero se llamaba algo así como AKB48... Eh... ¿Qué? AKB48 Koishitara. Aidoru de Koishitara. Algo así se llama el primer videojuego. Eh... Uno es ambientado en Japón. La segunda versión es ambientada en Wang, que es una isla pues perteneciente a... Creo que Hawái. O está cerca de Hawái. Eh... Bueno, está como que entre Estados Unidos y Japón. Esa isla de Wang. Muchos me preguntaban, oye, ¿dónde lo descargo? ¿Dónde lo descargaste? Pero no. Yo no lo descargué. Mi juego es original, lo traje de Japón. Y la diferencia es que este videojuego, esta edición limitada, pues contenía unas escenas de besos. Que es como que lo más kawaii de este videojuego. Algo así como el final del juego, ¿no? Y en la versión normal, está... Digamos, el que compra solamente esto. Pues simplemente le venían los finales random, ¿no? Finales de... El final bueno, donde ella se enamora de ti. Y el final malo, donde le rompes el corazón. Bueno, seguramente tú quieres jugar a las citas con las chicas de AKB48. Pero no sabes cómo descargarlo. Y pues es por eso que en los comentarios me han dejado varias personas. El de, oye, ¿dónde lo descargo? ¿Dónde busco el juego? Etcétera. Así que pues déjenme decirles que no lo sé. En fin. Seguramente si tú eres un fanático de Ireyamaana y quieres este videojuego. Pues déjame decirte que lo puedes encontrar para EOS con Jailbreak. Algo así se llama. O, pero mejor o más común sería para Android o para PC. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues simplemente tienes que bajar un emulador de PSP. Porque creo que para PlayStation Vita no hay emulador. Pero bueno, te bajas el de PSP. Te vas, te metes a Google. Y ahí pues buscas el videojuego. Que es algo así como AKB48 Game o PSP Game. Y pues ahí puedes encontrar alguna página donde lo puedas encontrar. Que alguien que haya subido el ROM. O que es el archivo del juego. Realmente yo no sé dónde lo puedan conseguir. Porque como les digo yo los tengo originales. No tengo los juegos digamos que pirata. Pero pues supongo que en Google pueden encontrar todos. Ustedes apenas están siguiendo AKB48 por lo de PSP. Déjenme decirles que no van a encontrar a muchas chicas que actualmente están en el grupo. De hecho la mayoría de estas chicas pues ya se graduaron. Algunas siguen ahí pero pues ya están digamos a punto de salirse. O ya no son tan protagonistas en el grupo. Algunas ya salieron por estudiar. Otras por ser actrices porno. En fin. De todo un poco aquí en AKB48. Ya ven que AKB son unos loquillos ahí. Y pues suele pasar de todo. Suscríbanse a mi canal si les gustó este video. Dejen su like, su favorito. Y aquí abajo pueden dejarme sus comentarios si tienen más dudas acerca de este videojuego. En fin. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Mirazán, sugi no vido, se te emite, kuruna. Mokuwa Erick Makuikiでした. Ya ne.